Delta Alangar, unidades KR. ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Tenemos que volar a esos Raven! Delta, aquí KR-03. Atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. ¡Resista! ¡Estamos en camino! ¡Mierda! ¿Oíste? ¡Parecen más pólipos! ¡Mierda! ¡Están en las tuberías! ¡Acaben con ello! ¡Nos espera un piloto! Carga el arma. ¡Oh, sí! ¡Bone empezando! ¿Qué detalles? ¡Jargen! Granada fuerte. ¡El que sigue! ¡Maldición! ¡Frescott! ¿Sigues ahí? Aún no he muerto, sargento, si te refieres a eso. Solo preguntaba. No me gustaría volver a perderlo. ¡Casi llegamos! Solo tenemos que pasar por... Aquí abajo se puso muy feo, Phoenix. Hemos perdido muchos hombres y todavía hay dos Raven que no pueden despegar. Bien. Nosotros nos encargaremos. ¡Multa! ¡Cuidado con nuestro plan! ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Los 90%…? ¿Los 90%!? Vamos, saquen ese helicóptero de aquí El operador del elevador está muerto Tú ocúpate de hacer volar ese Raven Nosotros del elevador De acuerdo, gracias, hirico Nos retrasamos, Zero-Uno Hay que acabar con sus luminosos ¡Sanme, su luminoso! De acuerdo, a la sala de control Uno fuera, queda otro KR-03, ¿listo para el lanzamiento? Estoy atrapado en la bahía 3 No me vendría mal un poco de ayuda ¡Resistan! ¡Estamos en camino! ¡Ahora, pedazo de mierda! ¡Hora de despegar! ¡Seremos la nueva tripulación! Genial, en cuanto encienda el motor Sube el elevador ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos es eso? ¡Eso no es un tallo! ¡Cuidado! ¡Está volviendo! ¡Es un poco de vayasal! ¡Vamos, atámenlo con todo lo que tengan! ¡Ay, mierda! ¡Esta puta cosa es gigantesca! ¡Sumamos y acabemos con ese cabrón antes de perder a alguien más! ¡Busquen los controles del elevador! ¡Ahora, pedazo de mierda! ¡Oh, mierda! ¡Granaya, fuera! ¡Oh, no! ¡Lárgame aquí! ¡Todos al elevador! ¡Huele en el humo! ¡Prepárense para evacuar! ¡El personal secundario debe dirigirse a los botes salvavidas! ¡Repito! ¡Prepárense para evacuar! Eso no sonó muy bien. ¡La cubierta está riendo! ¡Inúndenla! ¡Si se propaga, perderemos los depósitos! ¡Busquen una báltora y activen las copas del riego! ¡Me las llevaré! ¡Muy! ¡Una! ¡Tenemos que abrir dos más! ¡Hay más lámense en la cubierta! ¡Estamos aislados! ¡Busquen la válvula! ¡Bien! ¡Ya van dos! ¡Queda una más! ¡Hey! ¡Sálganme de ahí! ¡Esos tanques van a explotar! ¡Ay! ¡Carajo! ¡No tengo nada! ¡Esa cosa no entiende indirectas! ¡No! 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 ¿Todos están bien? ¡Esto parece ingeniería! ¡Es un milagro que estemos vivos! ¡Marcus! ¡Uh! ¡Ese sí es un hijo de puta grande y feo! Cole, ¿ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? Tenemos que sacarle el cerebro por el culo. ¡Bien! ¡Haz que Berth piense en algo! ¡Vamos! ¡Veamos cómo volvemos a esa cubierta de vuelo! ¡Que todos los botes salvavidas partan! ¡Repito! ¡Todos los botes salvavidas partan! ¡Tengan cuidado! ¡Miren! ¡Está atravesando la cubierta! ¡Otro. ¡ parameter! ¡Sim� regalos partan! ¡Mierda! ¡Al Poliphos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, esto será divertido! ¡Disparen hasta que se muevan! ¡Ah, de qué asco no es eso! ¡Avátenlo! ¡Disparen de la cara! ¡Le sobrecalen todo! ¡Sólito! ¡Las manos vuelan! ¿Dónde se metió? ¿Es que se haya rendido? Probablemente estará recuperado. ¡Vamos, abra! ¡Llévenlo hasta adelante! ¡Sigan disparando! ¡Bien! ¡Dos tengo que trabajar! ¡Estos mantengo como disparamos! ¡Hay que llevarlo a bajo! ¡Bueno, sigan disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Ay, perdón! ¡Te lastimé! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora o nunca más tú! ¡No! ¡Quieres que le vayas a decir su decisión en posición! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Danos un minuto! ¡Ah! ¡Solo diría mal que vienen a volar cosas! ¡No escribí en la puja sinfonía! ¡Sí! ¡Pero aquí tenemos nuestros propios problemas! ¡No ven ya! ¡Tendrás que sacarnos en pedazos! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡O acabarán con el culo lleno de salsa de luminosos! ¡Eh! ¡Bombas lanzadas! ¡A invierto, Delta! ¡Esto está, Pickers! ¡¿Qué mierda haces?! ¡Corre! 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 ¡Eh! ¡Creí que disfrutarían de la ironía de la violencia larga con tal luminoso! ¡Sí! ¡Me cago de la risa! ¡Vas a volar todo el barco, genio! ¡Alejate! ¡Salta! ¡Alejate! ¡Gracias!